... Muy buenas tardes, estimados periodistas, bienvenidos a la primera conferencia de 2017 del profesor Ricardo Gareca. Agradecemos su presencia esta tarde aquí en Videna. Y antes de cederle la palabra al profesor Ricardo Gareca, solo quiero recordarle a todos los medios que por favor no olviden que el día de hoy es el último día para presentar su solicitud de acreditación. Tienen hasta las 18 horas de hoy para poder hacerlo, lo remarcamos para lo que va a ser el partido frente a Uruguay en esta fecha doble de eliminatorias. Muchísimas gracias. A continuación, presento al profesor Ricardo Gareca que va a comunicar la lista de jugadores convocados para el partido contra Venezuela. Adelante, amigos. Hola, buenos días a todos. Les voy a dar la lista de los... Elegimos 24 jugadores para este primer partido con Venezuela, así que ya se los doy en estos momentos. Galece, Carvalho, Cáceras, los arqueros, Corzo, Advíncula, Arauco, Ramos, Santa María, Rodríguez, Abraham, Trauco, Ramos, Coroyola, en cuanto a los defensores, mediocampista Renato Tapia, Aquino, Cueva, Vilches, Yotún, Peña, Sergio, y en cuanto a los delanteros, Carrillo, Guerrero, Rodríguez, Flores, Gustavo, Carrillo, Polo, Guerrero, Ruiz Díaz, Flores, Gustavo, Paola. Esos son los 24 jugadores para este primer encuentro de Venezuela. Voy a repetirlo para... ¿No? ¿Mejor? A pedidos de ustedes. Lista de convocados para el partido contra Venezuela. Arqueros, Pedro Valese, José Carvalho, Carlos Cáceras, Defesores, Aldo Corzo, Luis Antíncula, Cristian Ramos, Miguel Arauco, Anderson Santamaría, Alberto Rodríguez, Luis Abram, Miguel Trauco y Nilsson Loyola. Mediocampistas, Renato Tapia, Pedro Aquino, Cristian Cueva, Oscar Vilches, Yosimar Yotún, Sergio Peña, delanteros, André Carrillo, Andy Polo, Paolo Guerrero, Raúl Ruiz Díaz, Edison Flores y Paolo Hurtado. A continuación, como habíamos previsto, el profesor Ricardo Areca va a pasar a responder sus preguntas. Comenzamos por aquí, Pedro García, CMD. Adelante. Ricardo, hola. Buenas. ¿Cómo valoras el tema de la fira reciente a Europa, a Brasil y a los países donde estuviste, teniendo en cuenta que no es igual, y a ver un jugador que está en un ritmo, vigencia, y con goles como Paolo en Brasil, por ejemplo, que de repente también en Holanda, que no viene jugando. ¿Qué diferencia haces con respecto a esas visitas y qué trajiste de información? Quiero decir, ¿cómo valoras esa información? Básicamente, teniendo en cuenta las diferencias que marcábamos recién. Bueno, ustedes saben que la idea mía es tratar de, bueno, de repasar algunos conceptos, en algunos casos de algunos muchachos, como te nombraste, de Renato, que no está teniendo una continuidad. Es importante la preparación, que se prepare de la mejor manera. En el caso de Renato yo no fui personalmente, fue el preparador Bonillo, fue el profesor Bonillo, que es la parte que nos interesaba que él pudiera prepararse de la mejor manera en todo aspecto, por un posible llamado, y bueno, ver algunos temas, a ver él con el preparador físico, en qué situación se encontraba. Bueno, puntualmente eso, después, en algunos casos que yo visité personalmente, a Chico Peña, a Paolo Octado, y después a la gente que está en Brasil. Entonces, eso fue en compañía del profesor Bonillo. En algunos casos, como vos decís, bueno, ver, aunque no tengan una continuidad en el juego, ver en qué estado están y a ver de qué manera llegan. O sea, creemos que van a llegar bien para los partidos de la eliminatoria. El único que, de cierta manera, no tiene una continuidad o de la que deseamos es, en este caso, Renato, de los convocados, de los que están ahora, es Renato, en general, o sea, el que menos está teniendo como una continuidad. Después, la mayoría de los que están jugando, lo están haciendo habitualmente. Bueno, profesor, buenas tardes, César Vivalde, Radio Emocion. Gusto verlo de nuevo. En la convocatoria llama la atención, primero que sean 24, y me llama la atención también en la sala, porque he llamado y convocado a Alberto Rodríguez. ¿Qué información tiene usted en cuanto a la atención de Rodríguez? Por lo demás, cuando ha venido y mencionado y ha tenido la oportunidad de jugar a Renato, ¿va más por ahí la convocatoria o tiene usted la certeza de que va a llegar a la fecha de hoy? No, yo de acuerdo ayer me junté con Alberto, y bueno, o sea, él está muy cerca de jugar antes del partido, y tenemos entendido la parte no solamente de él, sino de la decisión que ha tenido, que está prácticamente restablecido, así que, en cuanto al primer partido que es con Venezuela, que es esta convocatoria, entendemos de que él va a llegar de la mejor manera. Por allá, Gerardo Flores. Gracias, Robert, buenos días. Gerardo Flores, de nuevo, estamos en vivo. Quisiera preguntarle un poco su opinión sobre la participación de los estudios peruanos en Copa Libertadores o Sudamericana, considerando que de ahí salen varios de los convocados que usted iba a conocer hoy. Bueno, o sea, por ahí los resultados no fueron los esperados, los deseados, ¿no?, por supuesto, para todos, pero, bueno, son circunstancias, todavía en Copa Libertadores hay un camino largo, y confío en que, más allá de que algunos resultados han sido negativos, de todas maneras que se pueda revertir en algunos casos algún resultado, y la participación de Copa Libertadores creo que está en condiciones, los equipos que lo van a representar al Perú están en condiciones de hacer un gran papel, y en ese aspecto confío. ¿Vamos por allá? ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Salve Bernal de El Cable. En cuanto a los rivales a Venezuela, a Uruguay, ¿qué tan difícil van a ser y cuánto podrían complicar, teniendo en cuenta las posibilidades que nos jugamos, ¿no?, que son pocas para poder tener la esperanza de seguir con el sueño de llegar al Mundial? Bueno, pocas nos basta. Si usted considera que son pocas, que, bueno, que están en análisis de todo el mundo, en cuanto a posibilidades, hoy en día se manejan números, se manejan porcentajes, se manejan todas estas cuestiones, si usted me dice que son pocas, a mí me bastan. El ánimo está muy bien, estamos muy bien desde todo punto de vista, y yo creo que vamos, si bien las elecciones que nos tocan por enfrentar son todas difíciles, confiamos de que podamos hacer un buen resultado, ¿no? Así que, bueno, pero por supuesto que van a ser partidos difíciles, difíciles y complicados. ¿Qué tal, profesor Agareca? Estamos en la multiprotasforma de RMP. Quería consultarle en cuanto a lo que es el caso de Corcy Rodríguez, porque ha venido haciendo un seguimiento de profesor Santini en su viaje, ¿qué le ha podido informar? Y también, si siente que los jugadores en el exterior, a los que usted ha ido a visitar, han captado el mensaje que usted quería brindarle. Sí, o sea, en este momento el profesor Santini está en México, bueno, ya ha visto el partido de la víncula, se ha juntado con Galece, y ahora lo hará con Polo y con Ruiz Díaz, y la presencia en los partidos también. Y también, o sea, y nosotros también, desde ese punto de vista, el mensaje es, si bien toda la etapa de la eliminatoria es importante, fue importante, siempre, esta es una etapa de definición, este es un año de definición, ¿no?, donde se define una meta. Entonces, la importancia de estar totalmente enfocado, y bueno, la importancia de que los jugadores citados y que todos que representamos al Perú tengamos la posibilidad y la conciencia de que es una etapa de definición, donde se definen los pasajes y los cupos para un mundial. Entonces, es la gran responsabilidad que nos conlleva de todo esto. Así que, bueno, siempre es bueno refrescar conceptos y tener la aprobación del jugador a aquel jugador que de pronto se lo puede llegar a visitar o a aquel jugador que de pronto uno lo tiene en cuenta, saber todo lo que nos vamos a jugar y saber que el compromiso no solamente es dentro del campo de juego, sino fuera del campo de juego, en todo aspecto. Así que, bueno, la verdad que he encontrado en todos una respuesta positiva, bueno, así que eso no deja muy tranquilo. Perú Global, por favor. Perú Global, buenas tardes, por ahí. Profe, tengo la luz un poco que yo me deje para acá. Acá está el profesor. Ah, sí. Igualmente no lo veo, ¿no? Bueno, me voy a acercar entonces. Me voy a acercar. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Marco Mendoza... ¿Qué si te colocaste peor todavía? ¿Qué si te colocaste? Ahí está. Marco Mendoza de Perú Global. ¿Le sorprende el trabajo de Trauco, sobre todo esa sociedad que han hecho en Brasil, como un guerrero? A mí particularmente no, ¿no? O sea, es un jugador que hemos tenido mucha confianza en él y, bueno, él es un jugador muy importante. Creemos que es un jugador que no... O sea, todo dependerá de él. Es lo que hasta donde quiera llegar y la dedicación que tenga, que le dé a las oportunidades que se le presenten. Entonces, el potencial todavía no ha alcanzado el techo. Para mí, para nuestra manera de ver en cuanto a la producción que él pueda llegar a tener. Por eso hablo desde el enfoque que él le quiera dar a su carrera deportiva. O sea, está muy entusiasmado, está con muchas ganas y dispuesto, de acuerdo a lo que él me transmitió, a esta etapa decisiva de estos dos partidos del inicio de la Copa de las Eliminatorias, con todos los muchachos que ha hablado, están muy decididos, ¿no? De la importancia de estos dos partidos. Vamos ahora con Ricardo Reyes. Buenas tardes, ¿cómo está? Ricardo Reyes, de Lergo Com. La primera pregunta sería, ¿cuándo empiezan los trabajos con los jugadores nacionales? Y la segunda, usted habló de que esta convocatoria era solamente para el partido con Venezuela. ¿De repente van a haber algunos cambios para el partido con Uruguay? Bueno, eso lo iremos viendo. El trabajo comienza el lunes que viene. El 13, creo que es 13, comienza allá. Comenzamos con los jugadores nacionales, a excepción de los muchachos que van a representar el país en la Copa Libertadores, que lógicamente tienen la posibilidad de estar en sus respectivos equipos representando al club y al país. Y entendemos esa posición. Así que, creemos que es importante para el club y para el país. Entonces, vamos a trabajar con los muchachos que nos quedan. Y respecto a... Hablo de la primera convocatoria porque, bueno, analizaremos y veremos... Después del partido, a lo mejor pueden surgir inconvenientes o durante toda esta convocatoria que recién mencionamos pueden haber algún tipo de problema. Ojalá que no los haya, pero se pueden presentar inconvenientes. Entonces, ya tenemos las opciones de los muchachos ante cualquier eventualidad o ante cualquier problema, ¿no? Que se puedan llegar a presentar. Andina. Profesor Ricardo Areca, buenas tardes. Este es Daniel Chávez, en la agencia de Andina. Estamos en vivo. Tengo dos preguntas. La primera, estos dos partidos que se vienen, Venezuela y Uruguay, marcan definitivamente nuestro pase al Mundial. Y la segunda, sería, ¿qué más necesita Perú, aparte de fútbol? ¿Qué otras herramientas para poder salir a irosos de estos dos partidos? La segunda, que no te entendí bien. ¿Qué más necesita Perú para poder salir a irosos de estos dos partidos que se vienen? Entonces, si bien, la verdad que cada compromiso es de suma importancia, porque estamos en la recta final, ¿no? A uno lo haría determinante, como usted lo plantea, estos dos partidos, teniendo cuatro por jugar, pero lógicamente, o sea, de no obtener buenos resultados en estos dos partidos, las posibilidades cada vez son mínimas. Así que es de suma importancia que en estos dos partidos tengamos un buen desempeño. Respecto a... El argumento más sólido que tenemos es que considero que hemos sido creciendo y cada vez estamos en condiciones de crecer como equipo, como selección. Independientemente de que no hubiésemos deseado tener mejores resultados, de todas maneras, en juego y en cuanto a consistencia de equipo, creo que hemos avanzado y creo que estamos en condiciones de poder avanzar. Eso me alienta a que podamos obtener buenos resultados. Vamos a enfrentar a buenas elecciones, pero me alienta a que podamos tener buenos resultados. ¿Eder Hernández, adelante? ¿Y el fondo, profe? Levanta la mano, Eder, para que te den rojo. Sí, Sandro Bazán de Radio Valciera. Ah, pero ¿qué va a la cara o el logro de seguir? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Dos preguntas. La primera, ¿qué valoración le toma la convocatoria de Brutado? Si en la conversación, por los años que ha tenido, lo veo un poco más maduro a Paolo y por los rendimientos que ha tenido, los buenos rendimientos que ha tenido en Portugal. Y la segunda, si es algo de preocuparnos este comienzo que hemos tenido en las 17 y sub-20 de cara a lo que puede ser el futuro. A Paolo lo veo bien. Y es el que más está jugando en Europa de hace tiempo. Pero lo veo muy bien. Lo vimos, bueno, el profesor Borillo, yo lo he ido a ver de un partido, ha hecho gol ese partido, y el profesor Borillo lo vio anterior, cuando yo estaba viendo a Peña. Es un jugador que está bastante consolidado, en lo personal está con muchas ganas de participar en la selección nacional, sabe todo lo que nos estamos jugando. Está jugando en un puesto que habitualmente yo no lo utilizaba o desconocía, que él podía jugarlo ahí, ya más interno, en el ataque. Lo está haciendo bien, en líneas generales. Creemos que nos pueda aportar muchísimo en esta etapa. Así que, bueno, nos decidimos en la convocatoria para contar nuevamente con él. Respecto a los chicos, a lo hecho por los juveniles, esto lleva tiempo. A mí no me preocupa, particularmente no me preocupa. Entiendo las urgencias y entiendo las inquietudes que se pueden llegar a presentar, pero creo que esto, más que nada, lleva tiempo. O sea que, de mi parte, por lo menos no tenía expectativas de resultados. O sea, deseo los resultados tanto como ustedes, en todo aspecto. Esto cada vez que juega la selección peruana, independientemente de que sea la mayor o los juveniles, deseo lo mejor para la selección. Pero, en el caso particular nuestro, del comando técnico de la selección mayor, la expectativa está fundada con el correr del tiempo, más que nada, o sea, de los años. Creemos que, con el correr del tiempo y con el correr de los años, es el proceso que necesita Perú para obtener resultados. Entonces, la verdad que, en este momento, no me preocupa el presente de los jóvenes. O sea, por el contrario, creo que, creo que, con el correr de los años, se viene una etapa venidera para el Perú. Independientemente del malestar que pueda haber en este momento, que es entendible, en este momento. Sí. Sí.